Pero me lo había llevado sostenido por el bozal Pa' que lo pienso poner a paga fuerte a real Después que lo maté usted mataría a Wilmer Tobar Mataría a Wilmer Tobar después que lo maté usted Y si le cabe el refrán se jodió a este mono a pie Este me habla del azúcar y no conoce el café Le estoy poniendo de frente un libro pa' que lo lea Un libro pa' que lo lea le estoy planeando de frente No sé si arrimando mucho que yo le pego corriente Usted deje de saber soy un hombre inteligente Que me gane es más difícil que morder un espejo de frente Que morder un espejo de frente que me gane es más difícil Quien lo mande a camorrero con cuatro narices Este hombre compadre mío le pasó la de Ulises Esta muestra le da rabia y me hará carme enreírse Es maravá carme enreírse que esta muestra de la rabia Pero yo traigo de allá la propia bruja de Sabia Y mi tu hermano este me dejó vallaquería Me dejó allá vallaquería pero aquí va con la labia Pero aquí va con la labia le dejo la vallaquería Ese pollo patarujo palabra no tiene cría Los copteros de su clase son la propia porquería Desde que nace le tienen al diablo el alma bendiga La lana bendiga desde que nace le tiene Ahora si me convencí que este hombre ya si que viene Si mi tu hermano le voy a invitar a mi hermana Le voy a invitar a mi hermana que se llama Sayirene Que se llama Sayirene le voy a invitar a su hermana Esa me la llevo yo para allá para la sabana Esa la crió camarita dentro de una chocontana Comiendo pichillo de babo revuelto con la cachama Revuelto con la cabana comiendo pichillo de babo Que le pasa a este muchacho que se me puso bravo Si es que si le tira al suelo por dios que le muero el rabo Y que a rato le estoy dando como Don Ramón al chavo Como Don Ramón al chavo que que a rato le estoy dando Ahora si me di de cuenta que Jogón está gankeando Los copteros de su clase aquí los tengo penando Usted no me gana a mi ni que contrate un malandro Ni que contrate un malandro usted no me gana a mi Ahora si es verdad o no que se pegó un loto cuí Yo cuando veo maracano me dan ganas de reír Porque es que tiene la cara igual que un monotití Igual que un monotití días que yo tengo la cara Escucha compa y por favor lo que traga sus palabras De que usted me gane encima a mi no me lo miro ni en guacara Porque yo soy más loco que siete cabecetaras Que siete cabecetaras claro que usted ya es bien loco Y es que ninguno lo pasa es igual al puente roto Es cambio que está el fogón sabroso como el chinoto Las mujeres a mi me quieren porque es que yo soy famoso Porque es que usted que es famosa las mujeres aquí lo quieren Yo pregunté en portuguesa igualmente a quien cojere Y me han dicho que fogón y que la pulpa le hiere Yo no sé por qué motivo usted es como la hinchire Es como la hinchire yo no sé por qué motivo Pero en el que fue está coleando me aparto en un solo estribo Yo no sé creo que le pasa el muchacho se metió a vivo Pero donde se esconda por dios que yo lo consigo Por dios que yo lo que sigo por donde se esconda Si no lo mato tirado lo mato con esta fonda Ya le pula en la barriga le van a poner una sonda Los coplaros de su clase amaracano no es bota A amaracano no es bota lo golpean a su clase Después que bate la bola le voy a robar la base A este pueblo que chilaco lo voy a lavar con hace Porque ese carro hace rato que ya se le partió el chato Porque se le partió el chato por ese carro hace rato Este hombre ya se ronquió lo engañaron con carato Quien lo mato es lengua nadie aquí tira a hacerle sapo Si le zumba por lo angosto yo me zumba por lo ancho Yo le zumba por lo ancho y por lo agosto de zumba Pues estamos contrapuntiendo a dos millones zumbas que zumba Primito hermano porque es que negro fogón A donde quiera que se para pues que le gusta una rumba Porque es que le gusta una rumba donde quiera que se para Como yo soy neta en el cielo me cría con pura tapara Así como usted me ve cuando la noche está clara Y le zumba en la barriga un poco de leche clara Un poco de leche clara que le zumba en la barriga A este pochato el carajo no se que va y se le siga Si es que se me vuelve un mavo lo aponeó con una figa Pa' que aprenda a respetar con un arpon hecho espiga Con un arpon hecho espiga pa' que aprenda a respetar Le voy a decir una cosa y me va a perdonar El día que me gane a mi tiene que saber pesar Contrate a sus hermanos, a sus papas y a sus mamas A sus papas y a sus mamas, contrate a sus hermanos Yo no sé lo que le pasa a mi amigo maracano Vaya a la base, la ropa huele a queso parmesano Porque si usted sigue así se lo va a comer los gusanos Se lo comen los gusanos porque si usted sigue así ¿Qué te pasó amigo mío? Te rajuño la nariz Usted lo tengo comprado como pacuente pa' juir Agrandate camarita y picante como el ají Picante como el ají, agrandate camarita Yo que vengo desde allá a verlo al pueblo de Garcita Donde se saca gilao la cachama con jubita En cambio que este más feo primo que la monachita Primo que la monachita me dice que usted es más feo Así como usted me ve con todo caballito leo Cuando una mujer me sigue por Dios santo me reseo Y eso de cantar conmigo a usted ya le queda feo Eso ya le queda feo eso de cantar conmigo Pero si usted se me esconde yo soy el que lo consigo No sé lo que le pasa si es que usted quiere ser mi amigo Lo voy a trabajar en Mendy pa' que venda pan de trigo Pa' que venda pan de trigo no me dejes de esa letra Escucha compadre, por favor la gente se respeta Usted tiene la camarita que yo soy una engoleta A mí no me ganan loco y menos este boca abierta Pero este boca abierta usted no me va a ganar No de lo que usted le pasa, que vaina le pasará Anivelame compadre y pégueme por la mitad Porque si me dan los pies pues ya me puedo renquear Pues que me puede renquear porque si le doy los pies Yo lo tengo más perdido que un zorro seco de sed Le voy a decir una cosa y se la digo otra vez Usted no me gana ni desde la guada que a pie Desde la guada que a pie que a mente cantando no me gana Pero la voy a llevar pa'l pueblo de Guadarramas Y le voy a presentar una cuarta de mis hermanas Pa' que se case con Nubia o a lo mejor con Joana A lo mejor con Joana porque si quedo con Nubia Este hombre se volvió loco y a ella le cayó una lluvia Se consta que Maracanón que usted si me se me suda Los coperos como usted pa' mí son las propias burgas Pa' mí son las propias burgas loco pero como usted Sepa que usted está cantando con el negro en el corté Ese que canta de frente también le canta al revés Y aquí le estoy dando vuelta igualito que el vité Igualito que el vité tú dirás que me das vuelta Este hombre se volvió loco lo agarró aquí una trompeta Usted no me gana a mí ni que traiga una maceta Porque usted trajo un cuchillo y este trajo una cubierta Este trajo una cubierta porque usted trajo un cuchillo Yo le vi a decir una cosa que vengo de Tinaquillo Y le vi a decir otra vaina y ni siquiera me le arrodillo Que el zamuro nace blanco y el pato nace amarillo Y el pato nace amarillo que el zamuro nace blanco Este yo se lo tengo yo como zorro arribo un banco Dese de cuenta compadre que yo cantando lo ataco Y usted no me gana a mí ni con chamis de balbaco Con chamis de balbaco que cantando no me gana Pero aquí cuando está pudeando yo le voy a quitar las ganas Porque yo vengo a la polera tierra que es una tierra sana Gracias le doy a la virgen y a esas que llaman mi mamá Esas que llaman mi mamá usted gracias y que le da Escúcheme en el corte, esta es la viva verdad Yo que me nací en la guarda orilla de una quebrada Escuché a un toro padrote y una vaca bramá En una vaca bramá escuché a un toro padrote Yo antes de tener la edad me salieron los bigotes Me llevaron para un médico unos viejos sacerdotes Y la mamá que le dijo que ese es el propio padrote Que ese es el propio padrote porque la muma le dijo Lo que pasa es que Fogón Palabra no tiene hijo Yo no sé que a usted le pasa y por eso no me aflijo Pero aquí cantando compa yo soy el que le ha vencido Yo soy el que le ha vencido porque aquí cantando compa Mucho cuidado compadito si yo le doy por la trompa Amigo mío y si le doy con la mano Escúcheme oiga cachete puede hacer que se la rompa Puede hacer que se la rompa escúchame oiga cachete Este hombre por camorrero le caigo a plan de machete Dese de cuenta que yo ya le fuera de lo siguiente Y si usted me toca a mí lo escalaboniza la corriente Vamos madre hasta acá nos va a tocar